¡Suscríbete al canal! 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 viendo, cumple tus sueños, claro. Tenía una novia a la que no le gustaban los moteles, entonces tocaba ir a hotel. Joder, madre. Bueno, esto ya es para el siguiente episodio de hoteles, ¿no? Dice, por lo general, íbamos después de una discoteca y tocaba desembolsar 60 dólares. En mis cinco sentidos, no lo habría hecho, pero cuando uno está horny, no eres racional. Lo incómodo del hotel es que la chica de la recepción te explica del desayuno, etc. Resulta que haces el check-in a las 2 a.m. y el check-out es a las 4.30 a.m. Porque obvio teníamos que ir a dormir a la casa. Mi check-out es a las 4 a.m. Se pasó bien, por lo menos. Lo más foco es que meses después mi mamá me comenta, echa la chistosa, que qué tal el hotel, y yo qué. Resulta que mi mamá me hacía los impuestos y ahí salía en el resumen del RUC los gastos de hospitalidad. Con nombre y todo de lugar, ya nada. Saludos, chicos. Y bueno, estás viviendo tu vida sexual, nomás. Check-in a las 2, check-out a las 4. Oye, eso debe ser foco, que tu mamá te lleve, o sea, como que sea tu contadora. Ay, no, horrible. Y te diga, wow, ¿800 e indildos? Claro. En el 5.15. Pero un besote y... Esto de hotel, no, hostal es puro. Hotel ya cuando toca otra ciudad. Hotel ya está muy caro. Es caro, weón. Hotel está muy caro, la verdad, ajá, sí. Pero si viene con... Pero más de culé. Pero no sé qué van a desayunar. Para más de dos minutos. Claro, para cinco minutos. Oye, y por cierto que hay mucha gente que dio, le amo al José, el José dio el nivel, maravilloso episodio con el bello José, mucha gente. Sí, le quiso mucho al José. O sea, de verdad, si ustedes no lo conocían, síganle porque realmente es un contenido del hijoputas. Y además tiene mucho, mucho más sustancioso que el nuestro. Sí, es verdad. Esa es la de cosas más inteligentes. Vámonos con... Hola, Majo y Mateito. Espero me lean. Bueno, ya que no dice anónimo, dice Karen Topanta. Bueno, les cuento que lo que me pasó hace dos años atrás. Mie y yo solíamos ir a un hotel, como dice la Majo, y éramos caseritos. Eso diría yo, ¿verdad? Sí. Un día fuimos y, bueno, nos dieron las llaves y todo. Cuando entramos vimos que la cama estaba destendida, había ropa en el piso y estaba prendida la ducha. En ese momento salimos corriendo a decirle al señor que esa habitación estaba ocupada. Y el señor comisionado, ah, bueno, nos dio otras llaves. Desde ese día cuando voy a un hotel, primero di unos golpecitos a la puerta y después procedo. Les quiero, chicos, los escucho. Saludos desde Australia. Pasa más de lo que creerían, verán. O sea, sí pasa más de lo que creerían. A mí no me ha pasado personalmente, pero como les decía, mi familia es hotelera y... Es motelerasa. Les encanta moteliar. Se ha dedicado siempre a la hotelería y sí escuchas muchas veces de que o entraron equivocados y sí les ven en toalla o a veces... Pero estaban ya en el... Claro. Anónimo 1714. O sea, aquí se tomaron el trabajo de cambiar su usuario. Muy bien. Hola, chicos, me reí tanto con el episodio. Es la primera vez que comento. Espero y me lean. Resulta que yo conocí a un militar por Facebook en pandemia. Año 2021 aproximadamente. Militaria. Entonces empezamos a conversar. Y todo bien. Cuando después de un tiempo empezó con que quería ver y así a pesar de ser mayor de edad no podía salir. Niña de casa. A ver, a ver, espérate. Yo no entendí. O sea, empezó con que me quería ver y así. Y a pesar de ser mayor de edad yo no podía salir. Ah, ya. Ya era mayor de edad. Sí, aprendan a redactar. Y el man era militar ya grande. Sí, los dos eran mayores de edad por eso. Niña de la casa. Fuimos novios virtuales. Él me decía que me quería ver y así pero nunca nos vimos. Y entonces en el año 2022 me fui del país para Argentina. Y por motivos de salud me regresé el mismo año pero por noviembre. Y bueno, el otro año exactamente volvimos a hablar por un estado que subí. Y cabe aclarar que para ese tiempo ya me daba la libertad de salir entonces a inicios de agosto. Quedamos en salir pero siempre le daba largas y yo no salía con él hasta que un día después de las elecciones de agosto él me llamó diciendo que le dieron el día libre por haber estado todo el día en el cuartel. Así y así y que me quería venir a ver a mi casa. Era la primera vez que lo iba a conocer en persona. Entonces le dije que sí se iba a venir a Machachi al condado y me dijo a ver espérate me están redactando acá. Entonces dije que sí se iba a venir de Machachi al condado. Y me dijo que si como tenía carro se hizo dos horas y así entonces nos vimos tipo tres y bueno me subí al carro y de una me besó. Y yo toda nerviosa no sabía qué decirle y bueno ya no me parecía tan guapo en realidad. Cosa cosa que bueno él no conocía el norte y bueno él vio un hotel bastante decente ya no me acuerdo cómo se llama. Yo fui nerviosa al momento de ingresar sino en la recepción él me sentó en la sala de estar y se fue a apagar. Apagar de eso. No sé cuánto le costó y me dijo vamos en el momento de estar en el cuarto creo que le dio ansiedad cosa que empezó a temblar. Le dije cálmate y me dijo no puedo y no sé por qué pero le vi que trajo como unos 20 condones aproximadamente y bueno y en el acto él empezó y no sentía nada. No te voy a no te puedo creer. Para esto a mí para esto a mí ya me habían conversado que casi todos los militares lo tienen que casi todos los militares lo tienen chiquito a ver yo no soy el que está diciendo esto yo quiero todavía que verga hay un premium que le quiero mucho pero con el chuspango que yo estaba ese rato sí con el chuspango que yo estaba ese rato él sí lo tenía chiquito estábamos teniendo una pelea de canes en este momento lo tenía chiquito no sé si es verdad pero ese man sí y pues duro exagerado cinco minutos y como nos sobró tiempo vimos películas y hasta me sobró tiempo para preguntarle más cosas de su vida claro él todo triste con el soldado Ryan y luego la de Forrest Gump y pues durante cinco minutos vimos películas y hasta me sobró tiempo para preguntarle más cosas de su vida y después de ese rato me fue a dejar a la casa y yo sentí sus malas vibras y al bajarme del carro me dolía demasiado la cabeza y en la noche que llegué a la casa le conversé a mi mami que me dolió la cabeza y me dijo debe ser algo pasajero o capaz de estrés y pues bueno no le hice atención pero al otro día me desperté porque no soportaba el dolor de cabeza y le dije a mi mamá que me dolía demasiado la cabeza y me dijo ven te doy te voy a pasar el huevo y le dije que yo no creía en esas cosas y que me pase el huevo y que el huevo suena después efectivamente el chuspango me había ojeado y desde esa vez nunca más salí ¿cómo te ojeó? con él por ser mal polvo y por sus malas energías no fue la enfermedad del héroe no fue embarazo yo pensé que iba a dar el flow pero o sea yo pensé más bien que iba a hacer algo como de droga no sé yo me asusté meses después me dolía la cabeza ahí era ahí era oye ¿será que es un mal polvo? verás yo creo que le estaré encerrado ahí mucho tiempo o sea no decimos que 100% pero siempre hay excepciones pero hay mayorías también no sé más bien ¿por qué? ¿de dónde sale la teoría de que tienen todo lo tienen chiquito? y capaz se reunieron las mujeres de algún rato y no sé qué decirte no es que bueno no sé ni siquiera yo sé dónde nace la teoría ayúdenos ayúdenos a entender esta linda teoría que sale en este video pero no sean mal polvo o sea eso sí yo les voy a dar aquí a ver yo no sé si soy o no soy un mal polvo pero creo que es importante descubrir bien tu sexualidad y dar placer también a la otra persona porque luego te andan encamando huevas en podcast de otra gente sabes que ya sé claro puede ser el contexto ya nos ponemos de full filosófico puede ser el contexto machista que se vive en el sentido de que es el autocomplante puede ser que no durmió bien ese día también puede ser que hacía frío también estamos lanzando aquí teorías conspirativas teorías del coronel Sandoz o tú te movías bien rico sea lo que sea trate bueno yo no sé mucho no sé nada de sexo heterosexual con militar con militar tampoco ni militar de todas maneras solo traten de ser un buen polvo y descubrir bien el placer es que es el mejor consejo trata de ser buen polvo esto no te va a decir ni tu papá ni tu mamá nadie te lo va a decir hoy te lo decimos trata de ser un buen polvo disfruta de tu vida sexual realmente es un gran placer es una pena que la gente se esté perdiendo de los mejores placeres yo por ejemplo es que no sé decir esto yo cacho que hay gente que se va a morir o sobre todo mujeres sin tener un orgasmo yo también o sea yo siento que mis abuelas que espero que abuelito no sé no sé qué decir yo lo digo por ti yo lo digo por ti ya no sé cómo decirlo pero te lo digo como yo lo conversaba con Cami decía me cachas que mami Clary posiblemente nunca tuvo un orgasmo ella se va a ir sin conocer por eso estamos aquí tú y yo mi amor para buscarle algún joven yo no sé ponte si mi mami y eso que me habías más joven yo tampoco mami mami es que a mí me da cosas porque esto sí me ve a mi abuelito mi abuelito yo como que va el polvo yo no ya no quiero hablar de esto ya quiero sacarme esto de mi cabeza vamos con Kevin Vargas llegó mi momento fui por primera vez de un motel de acá en el sur como todo benquiteño deberías saber que por los de la Javi son muy buenos dicen que los de la Javi son muy buenos yo no escuchaba eso en fin yo fui por primera vez de un hotel con jacuzzi para probar la experiencia cuando ya estamos en el acto y tanta cosa sale decir el que termine primero va a encender el jacuzzi cuando va ella enciende y al que largo del momento nos olvidamos del nivel y se llenó de más y entramos a relajarnos y pum comienza a regarse el agua por toda la habitación claro que tienes que regarse el otro punto porque tú te metes y eso no crees por toda la habitación y nosotros con cara sorprendidos asustados en fin ahí nos tiene a nosotros secando con las dos únicas toallas que nos dan y pensando que los moteles se debe dejar arreglando todo tal cual recibimos saludos son grandes lo de la que vi una y dos a mí nunca ha pasado porque yo ya conozco mi peso o sea yo ya sé creo que le pasa más a la gente delgada que no está consciente pero a mí no ha pasado y de hecho tú ya la tienes calculada algunos jacuzzi es como hasta aquí hasta aquí no pasa vergüenza y exacto tal cual tal cual bueno vamos con el siguiente de Pepin Pitillo oigan es que esta es la primera vez yo creo que toda la historia del chismecito que han comentado más hombres que mujeres y que no hay un Andrés Pérez Pepin Tillo dice cuando estaba en la U tenía un amigo que moría por mi amiga y mi amiga no quería nada con el man mi amigo nos convence ir a beber comer y ver una peli porque el man iba a pagar todo en el Lumini pero no te dejaban entrar más de dos entonces mi amiga se fue a esconder en la cajuela ya entramos y comimos full y harto guaro entonces mi amiga se chuma de una mi amigo dijo que ahora se hizo pero nos cacharon y nos botaron y un año después ellos se agarraron y lo mejor no me colaron que raro que para culear dígale a tu amigo acompáñame ayúdame a que la man entre y luego yo culo y tú qué en la cajuela qué miedo esa verga chucha está rarazo así como no te acompañaría yo yo tampoco te lo pediría y tampoco te lo pediría tú melo pero lo has hecho no lo has hecho no lo has hecho bueno sí es rap sí es rap pero sí se da o sea yo he estado en situaciones de ver coger amigos y que amigos me invito a coger pero no como de acompañe porque se dio porque no había otro hotel en el porque nos daba el presupuesto por un hotel de 5 por esas circunstancias sí es verdad pero no acompañe porque quiero hacerles tema no está raro no está raro bueno vámonos con anónimo hola mis daramiendo en serio que gran capítulo el pobre pepin pitillo es como mi anécdota está raro no no pero no es tu culpa es culpa de tu pana porque es culpa de tus padres es culpa de la mala educación sexual en el ecuador anónimo hola mis daramiendo en serio que gran capítulo no pensé que me hacía falta esta colaboración les juro qué buen capítulo mi experiencia con los moteles ahorita me da risa pero en su momento fue densa con mi nueva actual iniciamos relación siendo infieles bueno él yo estaba soltera pero bueno era una relación que realmente no tenía futuro repito esto no me enorgulles mi novia en serio no tenía experiencia siendo infiel jaja wow o sea eres la mos era ahora es la patrón eso debe decir la mujer de mi papá entonces obviamente como antes teníamos que ir a moteles todo norte porque eran mos wow un día fuimos y ajá hicimos lo que tuvimos que hacer pasamos chévere y nos fuimos cada quien a su casa al día siguiente él fue a ver en ese tiempo a su novia pero este huevas yo no me di cuenta que había pedido factura en el motel y la tenía en su billetera esta man ya sospechaba algo y entonces en un descuido ella le rebusca y le cacha yo si me quería morir no se como putas estaba él y ella ni se diga en serio que chévere esta man o sea también este chévere es lo que hicieron bueno yo sé que a ver no te quiero juzgar pero ven pero ven este man ni me ni me acuerdo que historia le inventó y nada pues se la sacó hoy en día cuando vamos a estos lugares tenemos la broma de no vas a pedir factura y tú le encuentras la factura de alguien que huevada este man como se deja cachar de esa manera en fin ojalá no me fumen no promuevo la infidelidad fue un contexto que habría que explicar les quiero y me alegra si mira no te voy a juzgar no te voy a juzgar porque si soy anti infidelidad pero a veces uno no sabe porque fui como dicen yo fui ángel aguilar no fue ángel aguilar y hasta el bebé si fui a ver vamos con el siguiente dice llegó mi momento de kevin vargas ya leí ya leí ah ya leíste de kevin vargas de kevin vargas ya parece comentado claro ya parece que tú te hiciste pero gracias pero sí muchas gracias en fin dice a mí también me pasó algo parecido como el del José en el sentido de que una vez fui a Cuenca para farrear con un man que era mi pana el punto es que me dice que vamos a tener que irnos a quedar en la casa de la abuelita que quedaba en el centro entonces llegamos de la farra y nos fuimos a la cocina a esperar a que llegue una prima pero la cocina no era abajo sino en el tercer piso y los cuartos eran en el primer y segundo piso hasta esperarle a esta prima nos pusimos a tomar una tocha de shumir para esto era casi la una de la mañana el punto es que apenas empezamos a tomar oigo que suena en las gradas que eran de madera así como que alguien subía y yo me asusto porque no le conocía a la prima de él y estaba cholada de estar en la casa de la abuelita pues apenas yo tenía unos 22 23 años entonces yo salgo corriendo al corredor desde donde se veían las gradas y nada pues no había nadie subiendo yo le digo a él oye porque sonaron las gradas y no hay nadie aquí y me dice si así suenan porque alguien se había muerto en la parte de abajo de la casa y yo qué entonces le dije ya no quiero tomar nada porque me da miedo y nos fuimos a dormir el punto es que esa noche no puede dormir bien porque yo solo me imaginaba que me iban a jalar los pies o algo la verdad las casas del centro de Cuenca si tienen presencias paranormales a las cuales ya se han acostumbrado un abrazo chicos que les vaya a generar guau es que eso ya lo de Cuenca bueno al menos me estabas culiando como el cosa pero guau yo no he entrado nunca a una casa del centro de Cuenca como para decir como que se siente una mala vida y ya no hay que hacerlo no ya no ya no yo no hay que hacer esta vez que vamos a ir a Cuenca e irme otra vez a la iglesia ahí si hay buenas vibras ahí hay buenas vibras porque hay curas vivos asustando a otras cosas vámonos con haciendo cosas buenas espero espero y bueno pero yo soy muy asustadizo o sea me pego un tiro no se que sea si 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 me chumo culo con alguien para que se me pase yo no nunca he tenido como una experiencia así de así de fuerte no yo si peor chumado si dios mio vámonos con la última te parece dale hoy hay full por cierto yo si he leído la mayoría había varias varias obviamente gente muy muy feliz de que estemos con el jose pero bueno vámonos con Shensi que episodio tan chévere me reí un montón yo tengo una anécdota media triste media ajá ojalá me lean resulta que un mal me invitó a salir quedamos para vernos en la U pues yo tenía dos horas libres y él venía del trabajo el punto es que yo no sabía que el plan era ir a moteliar lo supe recién cuando subimos al taxi y él me dice así en corto yo pensaba en ir a uno por aquí por el valle y yo y me quedaba viendo con cara de y ahí entendí triste la verdad yo pensé que íbamos a pasear comer algo al fin tuve que gastar cinco dólares porque el mal no le alcanzó y no nos quisieron aceptar transferencias la pasé bien y nos despedimos con besita en la mejilla desde ese día aprendí a comunicarme más con mis parejas para saber qué vamos a hacer los damos besos y abras qué bueno hay full la lección aprendí teníamos tengo full hay full lee este tower dice yo tengo una historia una vez fui con un culito de confianza a un motel y fue terrible porque ya cuando íbamos a salir la puerta no se abría y pedimos ayuda por esa ventanita y salió una señora ahí toda random y la puerta no se abría luego llegó otra señora y nosotros súper incómodos ahí con dos señoras el culito y yo y luego llamaron por teléfono llegó el guardia y nadie podía abrir la puerta yo me moría de vergüenza y luego de diez minutos la puerta se abrió y bajamos al carro oye es que si hay gente que le pasó de todo en moteles nos contaba el gabo por cierto el gabo gabriel nos contaba en el conmigo nos has tomado una historia en la cual le abren la puerta o sea le asignan la misma habitación a otra pareja y dice que le embola se tiene que correr abrir cerrar y decir como ocupado pero así si pasa a mi eso tampoco he motelado tanto la verdad al motel al motel un par de veces hostales un poco más pero no ni las de cinco dólares ni las de ochenta nunca ha pasado ninguna te abren no porque bueno que bueno oigan muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado interactuando de verdad que hay full comentarios y quieren darse una vueltita igual leanlos porque hay unas historias que son joyitas de acá recuerden además bueno ahorita se está llevando a cabo el show de la tacunga pero todavía pueden comprar Parambato que es mañana y el sábado que es Río Bamba ya quedan las últimas entradas y además para el resto de la gira que vamos a estar en Cuenca en Guayaquil en Ibarra y en Tulcán oye mejor el domingo les contamos el resto sí 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 pero por ahora muchas gracias por ver este episodio este es mi sitio y nos vemos en el episodio del domingo pilas han sido nuestros redes personales yo soy mejor reina mateo.balseca y todas las redes del podcast estarán viendo en Instagram y TikTok y estarán viendo podcast en Facebook y claro que sí nos vemos